Música Yo sí lo disfruto, mis entrenamientos, mis comidas, sea poquita, sea mucha, sean horas largas de comer o no comer. Música Yo soy Arelia Ayala, venimos representando a Sonora, soy de Navojoa, vivo en Hermosillo. Voy a ponerme mis zapatillitos. Estamos aquí en Las Vegas, en el Golden Nugget, y estamos listos para el Natural Olimpia 2023. Música Hacer cosas que para lo mejor muchas personas no quisieran hacer o no estuvieran dispuestas a pagar ese precio. En mi caso, como respetar horarios de sueño y tal vez no socializo en fiestas, en reuniones y esas cosas por respetar mis horarios de sueño y no estar agotada para rendir en los entrenamientos pesados, en el trabajo, los niños, todo eso. Todo lo que es diversión o así, pues lo más importante, que sea muy importante para la familia o los niños, así, ¿no? Pura disciplina. A las 8 de la noche yo ya estaba acostada con mi sabanita morada anoche, todas las enfiestadas y yo descansando, comiendo, posando, entrenando. Me he preparado para venir por todo. Gracias a Dios, en 2020 nos fue bien. Primer lugar, Carnet Pro 2021, oro con la Bikini Angel y plata con la Diva. El año pasado fue hora con la Angel y este año pues vamos a las dos categorías y vamos a refrendar ese oro por tercera vez. Oye, Jubera, pero pues ya a mi edad, ¿tú crees que yo pueda...? No, 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 a mí no me hable de edad. A ver, a mí hábleme de ganas. ¿Tiene ganas? Si usted tiene ganas, todo se puede. Si no tiene ganas, pues no. O sea, ahí no puedo hacer nada. Pero con las ganas, a mí no me digan ni de edad, ni que no tengo dinero, ni que no tengo carro para venirme al gimnasio, ni que los hijos, todo eso tengo. Todo eso tengo a mi pretexto saber, dímelos, ¿cuál quieres? También el camino es difícil, o sea, tienes que ser muy resistente en cuanto a tener una mentalidad también en la que tú te obligues a no fallarte. Por ejemplo, no romper la dieta, a ir a entrenar cuando estás cansado, cuando no quieres, cuando te sientes mal. Primero que nada, hay que entender que el culturismo es en su esencia, en su base, algo natural. Te brinda salud y longevidad. Es transformar tu físico por medio de entrenamientos de resistencia muscular para tener calidad de vida, construir masa muscular, lo cual te va a brindar salud y longevidad. Ya en nivel competitivo, hay culturismo natural, que aunque sigue siendo algo saludable, dentro de lo que cabe, estás exigiendo al cuerpo bastante. Y es el culturismo libre, donde hay ayudas químicas. Hay más exigente todavía, hay más avances físicos impresionantes, y también hay efectos colaterales. El culturismo en general, la gente suele entender el uso de ciertas sustancias, el uso de ciertas prácticas. Y nosotros representamos en específico al culturismo natural. Para la participación en general, el culturismo tiene un auge por diferentes vías. Tanto por la parte estética, que tal vez es la más común, la más obvia, de las personas que buscan un desarrollo, desde la adolescencia, en la búsqueda de la identidad, el estar buscando una pasión, un afín, un hobby, en el cual desarrollarse. Pero también justamente con temas más importantes y que la gente está cada vez más en cuenta, como lo son la salud pública, a través de la pandemia, la importancia de hacer ejercicio. Bueno, ahorita estoy trabajando en perder masa grasa para llegar al porcentaje de grasa adecuado para competir. Es bien lento el proceso, por eso son meses. Tengo que llegar al 8% para cuando voy a competir. Y ahorita estaba así la última vez. Tengo que llegar al 8%, bajar al 8%. Mi última competencia fue a mediados de noviembre de 2022 y desde ese momento empezó mi preparación para competencias de este año 2023. Inicié con una etapa de mantenimiento y poco a poco fui aumentando para hacer volumen, ir aumentando peso, ganando masa muscular. Está bien, subí de aquí, subí .5. Y está bien porque aquí no es que tiene que quedar esta área más grande y acá más. Entonces está bien. Cuando yo estoy entrenando, yo lo que siempre he dicho y siempre he pensado que primero que nada es la lucha contra mí misma. Tengo que mejorar mis marcas personales de entrada. El trabajo que yo hice este año, yo tengo que destruirlo y avanzar. me invita a participar en una competencia de fisicoculturismo y le digo, pero cómo, o sea, poco sí. Y me dice, sí, vamos a empezar a entrenar. Y sí, empecé a entrenar y él me decía, si aguantas una semana, todo bien. Y me puso mil trabas para que yo renunciara y no renuncié. Y lo tomé como un reto porque me decía, te vas a subir y te vas a subir con niñas, niñas muy jovencitas. Entonces tú tienes el doble de chamba para llegar al físico que quieres. ¿Qué te gusta? Unos 45, 44, por ahí. ¿Me entiendes que las niñas son de 20, 19, 18? Y gracias a Dios siempre me he ido súper bien, siempre he ganado primero, segundo lugar, siempre, en todas las competencias que he hecho. Es una disciplina muy celosa. No es que te aísles, pero como llevas una disciplina ya de alto rendimiento, entonces la gente te empieza a no invitar a sus cosas. ¿Por qué? Porque ya no te desvelas, porque no nos podemos desvelar, no debemos desvelarnos por la recuperación muscular, debemos de tener nuestras horas de sueño, nuestras comidas a las horas, tenemos siempre que andar preparados, al menos yo, siempre ando preparada con mis comidas listas. Como tienes que saber controlar lo que comes, entonces ya el hecho de que tantas reuniones, también el mismo tema socializar, que van y comen y todo, yo lo mío, yo no tengo problema por decir, sigo ese plan, eso me toca y si salgo al cine con mis hijos, si hay una fiesta familiar, pues yo llego con mi comida en la bolsa y en un topper y con los que no me conocen sufren más porque creen que yo me estoy muriendo por ese trozo de pastel. No se sienten cómodos, pero ya las personas cuando ya me conocen o son parte de la familia, ya saben que no sufro ni nada y ellos están bien. Es agotador, llega un momento en que te agotas porque traes poca comida, estás sobreentrenada. Siempre cuando estoy en la etapa de preparación ya bastante cerca de la competencia, que es cuando más se te antojan las cosas. No sé por qué siempre se me empieza a antojar pizza y también se me antoja muchísimo como los pastelitos así de como son los tipos gansitos, pingüinos y todo eso. El culturismo en particular tiene algo que bien llevado y es tal vez algo que muchos no conocen, bien llevado el culturismo es tal vez de los deportes más seguros que existen en el mundo. Son deportes de bajo impacto, son muy controlados, son muy progresivos, se pueden llevar a cabo ahora sí que desde las categorías infantiles que precisamente se llegan a tener hasta las másteres, ultramásteres donde vemos atletas hombres, mujeres de 70, 75 años manteniendo el estilo de vida. Mi maestra se llama Alejandra Guerrero, ella es bailarina profesional de ballet y danza contemporánea, es docente y la verdad es la que me ha dejado pulidita. Es una rutina que tenemos que presentar los atletas cuando competimos, nos piden la T-Wall le nombran. Hay un momento donde salimos de manera individual, en mi caso salgo del escenario y me piden mostrar pose de frente en el centro del escenario, caminar como tres pasos, otra vez la pose de frente, después caminar hacia mi lado izquierdo para presentar mi pose del lado izquierdo, caminar todo el escenario y ahí muestro mi perfil derecho, camino al centro, muestro espaldas y luego volteo y me despido del público, esa es mi presentación personal, que le llaman la T-Wall. Después me ponen en línea de competencia donde hay otras competidoras y nos piden los perfiles y ahí es un 40% en mi categoría lo que te da la calificación para poder ganar. Se califica de manera general desarrollo físico hablando no necesariamente de quién tiene más músculo, sino que justo de unos parámetros tengas un desarrollo estético acorde a ciertos criterios, desenvolvimiento escénico que tiene que ver con la demostración de confianza, la expresividad en la tarima y la escenografía o el tipo de ítems que se llegan a utilizar como son precisamente las alas en las categorías ENGEL, en las categorías Sport Model hay coreografías, muchas veces hay equipo adicional que pueden implementar. 273 a ver allá a México remain ladies please sit up on stage for me Entonces, ¿cómo le hago yo para que me volteen a ver los jueces? A mí, si estamos todas muy igualitas y quedar en un top en un top 3 y siempre he dicho la rutina de poses bien hechecita con elegancia con seguridad es lo que te va a salvar. La verdad es que yo inicié esto por vanidad ¿por qué? Porque desde muy chiquita veía la televisión y veía cuerpos estéticos marcaditos y para mí era guau qué sorprendente si eso no lo veo en las personas del diario en mi familia no lo veo en mis vecinos no lo veo en la escuela no lo veo ¿qué es lo que están haciendo para tener esa estética? Y sí, por eso empecé dije yo quiero verme así quiero ver hasta dónde puedo mejorar mi aspecto físico. Y la verdad es que todos los deportes son egocéntricos porque quieres tú desarrollar tus mejores aptitudes para poder hacer algo la diferencia con el físico es que es un deporte estético totalmente que requiere de un entrenamiento enorme pero es un deporte estético es decir buscamos como el mejor trabajo y la mejor simetría para el cuerpo uno podría interpretarlo como el es que estás enamorado de ti no bueno es que el trabajo que cuesta llegar a tener un físico como este híjole a veces no es de tanto enamoramiento a veces o sea la disciplina tiene que ir hasta arriba es un deporte de mucha de una fortaleza brutal desde el punto de vista mental porque no tienes oponentes directos es un ejercicio muy muy interno de una disciplina enorme cuando se puede volver un problema hacer demasiado ejercicio estamos hablando de la dismorfia muscular o sea cuando estamos ya teniendo un problema del concepto y de la de la percepción corporal aquí la vigorexia la conocida como vigorexia que es la dismorfia muscular tiene que ver incluso con la incompetencia la incapacidad de una persona para poder determinar que lo que estás viendo corresponde a lo que sí tienes no se pueden ver no nada y ahí y a partir de ahí es que ya los deportistas o las personas que tienen este trastorno pierden toda razón de competencia somos atletas que no podemos usar farmacología deportiva esteroides hormonas de crecimiento diuréticos nada de eso se nos practica prueba de antidoping y si nos encuentran algo pues ya hay penalización por eso en nivel de que nos veten o que nos cobren una multa o inclusive nos lleven a la corte en Estados Unidos porque pues ya competimos internacionalmente representando a México entonces esas son las consecuencias ¿no? están lo que son los famosos esteroides anabólicos androgénicos que hay de muchos tipos algunos fármacos que no son esteroideos que siguen siendo anabólicos puede ser como el clembuterol hay personas que hacen uso de insulina hay personas que hacen uso de la hormona del crecimiento es un fármaco que se utiliza con niños que tienen alguna enfermedad que no pueden desarrollarse bien pero en el fisiculturismo se utiliza mucho para la eliminación de grasa esa es una hormona muy cara el uso de la insulina también es algo caro porque tienes que llevar una alimentación muy especial para ellos lo que en realidad a mi me lleva a hacerlo de forma libre es que incluso de forma natural en realidad los atletas saben cuando dejar de ser cuando dejar de ser naturales y cuando volver a hacerlo no estoy diciendo que los atletas que se dedican al fisiculturismo natural que todos lo hagan hay unos que si se les admira mucho y son unos especímenes que parece que son tocados por Dios porque tienen un físico extraordinario pero hay unos que tú sabes que no primero platico con el atleta le digo eres un atleta natural tus objetivos son estos esto es lo que puedes alcanzar de manera natural y ya con el atleta en base a lo que él busque lo asesoro de la mejor manera porque muchas veces no es la opción de que quiero ser natural pero me quiero ver así hay físicos tan desarrollados que no es opcional no es oye quiero irme a este tipo de físico pero sin química muchas veces no es alcanzable tiene mucho que ver la genética primero las ventajas de hacerlo de forma libre que sería libre porque porque cuando compites en esos eventos no hay antidoping no hay un chequeo de si utilizaste farmacología o no no quiere decir que todos los que van a la libre utilizaron química pero la gran mayoría si lo hace entonces la gran ventaja es que tus avances físicos son impresionantes lo logras de manera más rápida pero todo tiene consecuencias tu entorno hormonal se puede ver dañado yo no hago recomendación del uso de fármacos para uso recreativo competitivo o del uso que le quieras dar solamente para temas de salud si van a hacer uso de fármacos como son los esteroides anabólicos y otros que son anabólicos de otra forma lo más recomendable es que vean un especialista que tenga la educación de farmacología en mis tiempos era si vas al culturismo pues básicamente era improbable que fueras de manera natural lo cual me sucedió a mí y en el desconocimiento haces muchas cosas quieres todo muy rápido te sientes invencible y después vienen los efectos secundarios el culturismo te brinda calidad de vida salud y longevidad que es un arte de ir construyendo como los escultores oye quiero más brazo o las muchachas quiero cintura más delgada busco más glúteo entonces vamos trabajando sobre ello toda fea y luego ya toda transformada que después de que nos pintan no podemos usar nada que nos apriete o que nos genere calor para que no se vaya a manchar todo el cuerpo de pintura entonces tengo que estar súper aguadita y cero desodorante cero crema cero nada a las siete y me a las siete ya estaba cenando de la noche y ahorita pues andamos en ayuno para no correr riesgo de inflamación más de que si se va tarde el evento en los seis lugares del escenario que cuelgan la imagen de los atletas estamos aquí más de 50 países y ponen seis lugares divididos entre campeones de todos esos países y tenemos el honor y el privilegio de estar ahí no había habido mexicano ahí ¿y tú vas a hacer mi pelo primero? sí, porque voy a pinar mi pelo traigo dos entre dos a tres kilos menos que el año pasado porcentaje de grasa ahorita te digo el porcentaje antes de venirme mi porcentaje de grasa era este antes de cargar yo supongo que con ese kilo que subí me subió un porciento más o sea en vez de 6.74 he de andar en 7 puntos bajé del 8 que les prometí ¿sí o no? dije más porque supe que las querían bien sequitas ya vengo lista para empezar mi trabajo de bombeo para salir al escenario ya pintada del cuerpo maquillada peinadita y ya vamos a entrar allá no sí no 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 bien no 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 ¡Unito! Looking amazing, guys. ¡Mexico! I don't know if this is your seventh third fourth time competing with 273 already in Ayala. ¡Pico! ¡Muy bien! Representa algo maravilloso. Para mí es increíble estar trayendo oro a casa en el circuito profesional pues por tres años consecutivos. Espero seguirnos manteniendo en el top mundial. Hay un gran nivel. Están más de 50 países aquí. Es mucha la competencia. Estamos los mejores, los que siempre estamos entrenando y todo. Y pues estoy muy feliz y muy orgullosa con el resultado de tanto trabajo de años. Hay mucho agotamiento. Ahorita voy a festejar yendo a comer. Porque traemos muy poquita comida en el estómago, recién saliendo de competir. Y pues bien merecida esa cenita, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Muy feliz con los resultados! FAMILIZANTES FAMILIZANTES USADA 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 FAMILIZANIS USADA Oh, es que estoy emocionada porque, porque yo no sabía que había tantos sabores de dieta. Vamos a probar esta. Ni anoche no me tomé, me tomé café de cafeinado con los pies. Desde el año 2014 no probaba un taco dorado. ¡Gracias!